Hola familia, ajá Aquel día me dijo, si no, aunque sabe, va a ir a recoger las latas Bueno, yo quiero recoger unas cuantas latas De verdad, no es para allá Hola familia, soy Acción desde El Salvador Ahorita les traemos otro video, espero que lo disfruten, lo compartan Y sobre todo le den like familia, así que vamos a comenzar ahorita Una fiesta, la verdad que es una fiesta que no se tiene acá en el centro histórico Pero vamos a tratar de darle, ajá, ¿cómo están? Por aquí, bien, gracias a Dios El que anda vendiendo, Rosita Ando vendiendo cepillos a 3 por el dólar, miren El que le dan a 2 coras, yo se lo voy a dar a 35 Excelente, ¿y cómo estás viendo con la venta? Hay que rebuscarse, vendí los voladitos aquellos ¿Cómo te fue con la venta de manteles? Sí, los vendí rápido ¿Cómo los diste? A 2 coras, pero rápido Sí, pero ya sacaste tu dólar ¿A dónde los vendiste? Allá en la terminal De verdad Como ya me conocen todos Ajá, y lo de los cepillos, ¿cómo está? Explícame Este es para dar a 2 coras, pero estos como ya son los últimos Me estoy dando a 3 por el dólar ¿Y qué vale la docena de...? No, este es barato, vale como 3 o 4 Por eso, pero te está quedando ganancia ahí Sí, le queda tu ganancia Vendí pega loca también Sí, es que yo, mire, la pega loca Las pilas, corta uñas, esas cosas Nosotros las hemos vendido y así Y como yo le digo a la gente Mire, oígame bien Es para cortar las uñas Con corta uñas La pega loca le sirve Le pega zapatos Le puede pegar hasta tela Le pega madera Le pega Si se le ha abierto un hoyito allá en la casa Y pone un pedacito de tela o algo Lo pega loco Ah, lo pega Bueno, eso es bastante bueno Significa que ya está volviendo a las ventas Adiós diario ya Ah, al diario ya El diario Es que da la victoria a usted Es un hogano de silencio Ah, no, con este Es que estaba traumada Rosita Con los diarios El diario es el enamorado, el Chero Ay, ya viste Ok, Ruki, en tu caso, contame ¿Cómo te ha ido con las ventas? Gracias, ha llegado desde mi conejito Qué bonito, y hay conejito ¿Cómo lo haces? A cinco dólares Este, pescadito Y este, printa Este, es tunquito Este habla Este, echa luces y camina Está chulo Está bonito Y es a cinco dólares Sí Mira Eso fue con la bendición que te mandó Con la bendición que me mandó Patricia Ortiz Patricia Ortiz Yo he invertido en mi Patricia Y yo sé que de aquí Dios me va a multiplicar Para comprar los trenes con mi hija, zapatillos Comprar algo yo y mi pollito Gracias a usted, mi Patricia Ortiz Tengo bendición de andar con mi ventecita Increíble Dios me la bendiga Y contame, ¿cómo te estoy yendo ahorita? Ya los empezaste a mover Y ayer vendí por invertir Haciendo, ¿no? Todo eso andas de mercadería Y aquí Y anda allá Y el puerco Quiero que funcione A ver cómo funciona Y el conejo Lo aprovechaste Lo aprovechado Porque no tenía venta propia ¿Sabes hasta qué consejero? Había El conejo solo sal Miren Allá pasaron regalando juguetillo para niños Sí Este es el enseñe Este camino Este es el enseñado No, pero ese no El conejo Quiero ver Solo me le regalaron Lo que es un patillo Un patillo Igual a ese me le dieron a las ojo Un patito Miren Pero miren Ay, qué bonito está Mira, para ti Me he tomado Un patito Un patito Está bonito ¿Y eso es como los andas? Así Y se los compran las personas Sí Sí Sí, porque Esto es lo que la gente lo compra Porque nosotros lo compramos De los chinos Y lo dan sellado Si algunos salen mal Es ¿Tiene garantía? No Ya es perdida para uno Ah, entonces Y lo dan sin pila Y nosotros lo damos ya con pila Ajá Y probados Pero para un niño Lo destructó rápido Lo destraba No, pero lo gastó No, pero es que acordaste Que los niños Son niños Es que un niño Quiere saber cómo camina Claro, así es Y viene y le da Tiene un poquito Hay que invertir Es que Aquí ando en el bolso Ando los tragan Y ando Miren A la muchacha A la alcaldía Son dos regalos Los que me tiene que dar Porque hay una niña de cuatro Y una niña de cinco Con seis Ah, pues me dijo No, si nosotros ya le dejamos uno Ahí está el detalle Que solo me dejó uno Tengo que rebuscarme con el otro Pero ella le chiquió otro por allá A la Sophie le dieron de dos patitos Ella quería Un patito con otros dos Tres o tres patitos Y eso que nos anda dando La alcaldía Ah, de verdad La alcaldía Y acuérdate que el alcaldía No va a andar buscando cosas bonitas Va a salir A dar de compromiso Sí Oye, Rosita Me alegro que ya le estás dando Un giro de 180 grados Andás bonitas Estas bonitas A ropa Ando rica No, ya es la falta de cariño Esta Rosita Con lo que me sale Oye, Rosita Vamos a aclarar No, pero a mí no me sale nada No, pero escúchame Permitidme Pero de verdad ¿Por qué? Mira Bueno, voy a ser claro contigo Hay personas que A mí no me sale nada No, permitidme Dejar Rosita Oírme, Rosita Hay personas que preguntan De verdad ¿Hace cuánto tiempo Fue la última relación Que tuviste? Ay, mucho tiempo ¿Cuánto? ¿Cinco años? Solo mi esposo tiene Ya de nueve a diez años De haberme dejado Desde casa Pero tan importante Es tu vida Tener una pareja No, tampoco Tampoco No, yo me siento feliz Sinceramente Como usted dice La menopausia A muchas mujeres Le afecta Porque ellas Este No, es que acordate Que la menopausia El cambio hormonal Es así En mujeres Se ponen más sexuales Más caliente Más activas Y hay personas Que les merma Y en tu caso Yo creo que Ah, no, en mi caso Ya se me murió Si se te activaron Si se te activaron ¿Cómo me hablaba? Se murió al pajareto Ah, Rosita No, así como hablas Se te activado No, no Es que no, Rosita Si me sale un hombre Yo me le pongo a la paro Le hablo Sale corriendo Rosita, Rosita Rosita A ti te pegó la segunda No, porque mire Tú te has puesto Verdad que activa No, no, no Tampoco Fíjese de que Por lo menos Hoy vi un usted Que yo algo tomado Y le digo Mire hijo Le digo Váyase para la casa Y mamá Me dice Ya me voy para mi casa Y usted Donde Le dice De sacate De sacate Voy algo tomado Algo no Le digo Ya se va cayendo Y yo así lo llevaba Mire Le pase a la calle De la terminal Porque esa calle Y yo Ajá ¿Y qué te dijo Al final? ¿Y qué te dijo? Salió corriendo Y se voy a meter al buje No, pero me estaba diciendo Que yo era su mamá 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 Ya me voy para la casa Debió la cara secuestrada Pero Rosita Andate para tu casa Rosita Dame de tiempo Ajá Bueno Sentimentalmente ¿Estás abierta o cerrada? Sentimentalmente No Ay No La pregunta Ve enfocada En una forma más dura O sea Yo lo que estoy tratando De entender Que te sentí sola Y que te gustaría Tener una pareja No Sola me puedo sentir Sí Pero eso no quiere decir De que Bueno Ya Sinceramente Ya Yo le voy a decir Yo puedo estar sola Pero eso no quiere decir Que me haga falta Un hombre Ahora que está haciendo frío Es mucha Mucha La diferencia Podría tener un gato Allí Abrazado O un perro Ajá Bueno Perros dulces Perros mamá Mamá Chica Roco Una pregunta En tu caso Yo sé que la menopausia Pega de dos maneras Diferentes Pero yo creo que Rosita en el aspecto Yo creo que te ha pegado fuerte No Y en tu caso ¿Crees que te voy a pegar fuerte? O temerme No se sabe Porque los cambios hormonales Son diferentes En cada persona Miren Piensa que ahorita Dice el doctor Que estoy pasando por eso Entonces a mi lo que me ha dejado Es la de la clase No 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 Y Es lo que me pasó con papá la niña Va también Va me ha dejado un gato Ciel Para que Para los huesos El calcio Y la multivitamina No pero no has tomado nada Para la menopausia No eso no Y eso te está afectando bastante No pues si pero imagínese Sabes a quien me recordas Cuando te veo así Ajá Rosita Rosita Volvamos a la realidad Bueno ya seriamente familia Yo sé que Rosita es una mujer tranquila Sí Tranquila Pero mire Cuando usted venga allá del parque Me dice ¿Por qué no se viene para mi casa? Me dijo Le voy a asar pollito Una piernita No crea que vamos a tener relaciones Como dice Le dije yo Ah ¿Y quién le has dicho? De entrada te dijo que querías No Ya me está diciendo que me va a regalar pollito Pero Rosita Permitime Rosita Rosita Oye Rosita Pero en buena onda Tú te das a respetar Si me doy a respetar Es mi amigo Pero porque todo se ve Todo lo ven O se ve sexualmente No entiendo No es que el hombre El hombre si tiene una relación Con una hembra Una amistad Ellos pueden cambiar Si uno les habla contento O les regala algo Piensan que uno tiene interés en ellos Bueno Rosita Te voy a aclarar un poquito Y con mucho respeto familia Yo tengo muchas amigas Tengo muchas amigas Y yo las trato súper chévere Nos llevamos bastante bien Podemos salir Podemos salir a comer etc Y créanme que en un momento Pasa por mi mente Que va a pasar algo Yo creo que uno Tiene que estar claro Y definido en cada cosa Que es la amistad Que es el amor Y que es el cariño Y que es el afecto Si porque si mi amigo Me dijo a comer No pero Rosita Yo creo que Dicen que el hombre llega Hasta donde la mujer permite Hasta donde la mujer permite Yo creo que quizás a veces Tú llevas O agarras los temas de conversación Que no son correctos Y por eso el amor Y el hombre confunde todo Bueno pero es mi amigo Me dijo Yo la invito Pero yo le dije La verdad es que Que no le dije Porque yo prefiero Estar solita en mi cuarto Le dije yo Pero Rosita Si tú te vas a tomar un café El café no tiene que terminar en cama ¿Cuántas veces te he invitado a comer? Solita ya me he ido Jamás Jamás Yo la respeto Y ya me respeto a mi Y las cosas no hay que confundirlas No 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 se confunde la amistad Con el amor Hay que tener una relación libre Pero don Álvaro hay una cosa Hay hombres Que todos fueran con usted Que galán Que galán Pero hay hombres que si Que propasan O se confunden A veces la historia O vamos a comer Pero ya lo van tocando A un luna 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 Por lo menos No vamos lejos No pero es que aquí Te voy a explicar algo También chica Aquí es donde Tienes que poner Un alto De un solo El hombre llega Donde la mujer permite Si es del momento Que el hombre Nomás ves Te insinúa De doble En una palabra Doble sentido Le pones El alto Pero si dejas Que el chiga Siga El problema no es él El problema eres tú O me equivoco Si Mi abuelita decía Mira hija Un hombre te puede hablar Te puede decir Mira tú me gustas Y todo Pero el hombre va a llegar Donde uno se lo permita Si el hombre Digamos Ya se quiere Propasar con una hembra Es porque ella Se lo ha permitido No porque Sinceramente Este Uno no debe permitir Que nadie Lo vaya a maltratar Ni mucho menos Solamente usar Como un Trapeador Digamos O trapeador O como algo Que te agarra Y mañana te voto Y mañana te voto No hombre La verdad es que no Podemos tener amistades Salir a comer Como dice don Alvaro A tomar un café O comida Por lo menos hace poco Un amigo Me regaló Una gallina india ¿Cuándo te la dio? Antier ¿Qué le hiciste? Ah yo ya se la fui a dar Otro a mí Y por qué A mí lo hubieras traído Mira Hecho un sofón Hubiéramos hecho A lo que pasa Que venía cruda La gallina Inmediatamente Como cruda O sea Viva O muerta No muerta Y por qué No la entrevista Acá Y éramos A mí me iba a arruinar La gallina Eran como A las 10 o 11 Y la regalaste Y por qué No le hiciste En tu casa No Prácticamente Esa persona Quien se la di Esa persona Mi amiga Y ella Bueno y yo que soy También amigo ¿Entonces qué pasó Con la gallinita No pensaste Un álvaro Pero ¿A dónde tiene La refrigeradora? Todo lo que lo hallo Se me apude Se me arruina ¿Y qué pasó? Y al final ¿Qué la diste? ¿Y qué te dijo? Yo le dije a mi amigo Mire Téngamela allí Después la vamos a preparar Está buena La agarró Y la metió en el Y después mi amigo El otro que me lo había dado Porque llevaba dos Dos gallinas cindias Hasta con huevos Y todo Y me dijo Le voy a dar una A usted Mi arroz Porque Él es La persona Esa que me la dio Es marido Es una señora Que tiene puesto Pero Rosita La pregunta es ¿Por qué no la preparaste? Yo no tengo Una hermana Mija Pero si es que No le ibas a guardar Le ibas a cocinar ¿Y a dónde? Yo no tengo cocina Sé inteligente Otra vez decirle Vecina Traigo una gallina Hagamos un trato Mitad y mitad Sencillo Hágalo a usted Claro Y denme un pedacito Eso cualquiera Yo hasta eso Yo hubiera hecho eso Lo que va a hacer Bueno mi amigo La metió en la rosa Y yo creo que hasta ya Se le comieron Y crees que Y no te dieron nada No pero Es que antes no me den nada Pero la persona Allí me da todos los días Y yo llego Rosita agarre café Rosita quiere comida Rosita quiere cuscusa Cualquier cosa Allí me da Allí me dan Ok Bueno familia La verdad que Ok no tranquila Que oye chica Mira Rosita Eres una persona Grande de edad Escúchame Eres grande de edad Puedes hacer lo que querrás Con tu cuerpo Nadie te puede reclamar Solo acordate Y tomar un consejo Y con respeto Si vas a meter Las patas O los pies Tener cuidado Porque acordate Que las enfermedades De transmisión sexual El VIH Sífilis Es una realidad Y no escuchame Acordate Que escucha Rosita Por favor No te vas a acostar Solo con la persona Te vas a acostar Con todos los que se acostó ¿Entendés? No es que así funciona No es que así es Rosita Es la verdad Ay Dios Pues no No hay que acostarse Con nadie Ya viene Ajá Es cierto Ya viene Con pares de enfermedad Ya viene Todo Sigiloso Todo con virus Bueno Ruth Vamos a ir cerrando Este video La verdad Ya escondí Lo que te otra vez Ajá Él Te voy a ir ¿A dónde fue? ¿A una barbería? ¿A una? Obvio Una barbería ¿Y a dónde voy a ir? Hay también Hay mujeres Que cortan el cabello Ajá Ok Enséñamelo Está bonito Bueno familia La verdad Que aquí podemos ver Cuando alguien Quiere vender Vende El que quiere salir Adelante Sale adelante No importa Rosita Es que Ese es el diario Vivir de los niños De los niños Es algo normal Este lo vendo bastante Ayer lo vendí En la noche Este lo vendí bastante Ay no Este voy a salir ¿Cuánto te queda ganancia? Mira que chulo Este ¿Cuánto te queda ganancia? Este Brilla Sale a 5 Sale a los 50 Si le doy a 4 Si le doy a 5 Le gano a los 50 Si le doy a 4 Le gano a los 50 Cada uno Se sacó 18 A la de 100 Ya está bien Pero está bonito Así Para un niño De estructura Hacia todo ¿Y compraste? ¿Cuánto compraste? Empecé Empecé con media y media Porque Así empecé Pero antes No vendí nada Pero ya va vendiendo Pero ayer Sí Ayer Ayer ya Ya vendí Como 9 Ok 9 a 4 Bueno Entonces me quedó Un poquito de ganancia Y de esos que he comprado De una doce marea Te felicito Y de este Estás produciendo El dinero Gracias a Dios Ok Ok Y en tu caso Rosita ¿Cómo vamos con las ventas? Sí Vendí también Vendí pega Ya vas Pero digamos Tenías 25 ¿Cuántos tenés ya? Ya 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 Tienes 60 dólares Ah tampoco Ya me gané Mis 4 Ya ya En la cartera ¿Qué es esto? No Los voladitos Ah yo contento Trae unos mil dólares Nos va a invitar a comer Ok Rosita Vamos a cerrar este video Para las personas Pero este amigo Lo va a arreglar Él va a hacer los polis Rosita Para las personas Ah bueno Yo este digo Aquí estamos En el centro del parque Centro histórico Centro histórico Compartiendo un momento Ameno Allí con la mía Y con don Álvaro Esperando que pasen una próspera Navidad Y también un próspero Año Nuevo Que el Señor me los bendiga a todos Y que el Señor realmente pues Les derrame muchas bendiciones a todos Que se cuiden Que no anden muy tarde Ni mucho menos tomando demasiado Lo del gasto nada más Fíjate Rosita Tú te equivocaste Tú no tendrías que ser vendedora Ajá Tú tendrías que haber estudiado teología Porque tenés madera para ser pastora ¿Te imaginas? ¿Cómo le irían a las personas? Ahora me eligieron la gente Yo le digo Que no vayan a tomar Mucho del gasto Ajá Que toman sus gaseositas Sus coca colas O sus salvacolas Y decirles No se vayan a quemar No se van a quemar con la pólvora Ajá No pero y es culpa De los padres No hay Si ellos se descuidan de los niños Ya hay 27 quemados 27 quemados Hay en el hospital Ok familia La verdad que espero Que disfruten este video Denle like Muchos likes Y más likes Y a donde quiera que estén Compártanlo Y bendiciones familia Le mandaron saludos a usted